Porque tu cuerpo es pura adrenalina y estoy tan alto en ti, baby Estoy en la edad, estoy fallando apart Porque tu cuerpo es pura adrenalina y estoy tan alto en ti, baby Estoy en la edad, estoy fallando apart Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, yeah Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Ornella, qué bueno recibirte acá Sí, gracias ¿Estás contenta? Muy feliz Cuéntanos, ¿qué nos vas a mostrar? Vengo a presentarles un maravilloso video de Silvana Armentano Bueno, ¡vamos! ¡Tanto amor!